Hola, les doy la bienvenida a Mesa Redonda, el espacio del espectador en el que junto a periodistas de nuestra redacción analizamos los temas más importantes de la semana. Hoy me acompañan Camilo Gómez, periodista de la sección internacional. Camilo, bienvenido. Gracias Alejandra. Y Daniela Cristancho, periodista de la sección política. Gracias por estar acá. Bien, y esta semana el tema no podría ser otro que las elecciones en Venezuela que han desatado un terremoto político y social tanto en el país vecino como en el resto del continente. El domingo pasado veíamos como luego de que la mayoría de las encuestas diera como ganador al candidato opositor Edmundo González, pues el CNE dio la victoria a Nicolás Maduro. El día siguiente, el lunes, lo proclamó como el presidente electo para el periodo 2025-2031 sin haber publicado las actas electorales que hasta el día de hoy se reclaman. La oposición, por otro lado, reclama la victoria, dice tener las actas, las ha publicado en un sitio web y con esto ha sustentado su victoria. El panorama no podría ser más complicado y ha tenido repercusiones tanto en la región como en Colombia y por eso estamos hoy para analizar este tema. Entonces, Camilo, para entrar en materia, cuéntanos por favor, haznos un resumen de lo que sabemos hasta ahora sobre lo que pasó el domingo. Bueno, primero quiero comenzar diciendo que de entrada ya estábamos hablando de un fraude en Venezuela y que eso no se nos puede olvidar. En octubre, noviembre del año pasado, la oposición y el oficialismo pactan hacer un partido, pero de entrada todas las condiciones que quería imponer el oficialismo hacen que la cancha esté desbalanceada. Es como si hubieran dicho, pactaba el partido a las 5 de la tarde y dicen, no, ¿sabe qué? A las 3 de la tarde. Bueno, perfecto. El partido sin público visitante, no pueden apoyar a sus seguidores y además de eso, su jugadora estrella no puede estar. Todas esas condiciones indicaron que ya había un fraude de fondo, que la comunidad internacional o algunos gobiernos de la región no ha querido ver en detalle lo que esas condiciones que impuso el oficialismo significaron para las elecciones del domingo. ¿Qué pasó? Como señalabas ahorita, las encuestas nos indicaban que Edmundo González iba a imponerse sobre Nicolás Maduro aproximadamente por unos 20 puntos, pero de repente cuando cierran las urnas vemos que empieza la incertidumbre en todo el país respecto a los resultados y en la noche, ya 5 o 6 horas después de no conocer los resultados, empieza la preocupación de cómo se iba a defender que lo que se vio en las urnas, toda esa movilización de la oposición, todo lo que estaba expresando la gente en la calle, iba a poderse defender sin tener los resultados oficiales porque el CNE no lo soltaba. La preocupación se profundizó cuando empezaron a circular informaciones de que la oposición solo tenía el 30% de las observaciones en las actas electorales. Con el 30% no se alcanzaba a hacer como un buen balance de lo que había ocurrido en esa jornada y así nos fuimos casi a dormir hasta que a último momento el CNE sorprende a todos con unos números que son tan improbables, tan improbables, es que la gente está asombrada con, bueno, no está asombrada con que hubiera hecho fraude de pronto el oficialismo, sino con la manera en la que se llevó a cabo el fraude. Los números sacando las cuentas, afortunadamente tenemos mucho activismo ahorita en redes sociales y hay muchos estudiosos de matemáticas, de estadísticas que están diciendo los números, los decimales que sacamos, la probabilidad de que salgan en estas elecciones será uno en 100 millones, uno en 100 millones para tener estos números. La probabilidad de que te ganes la lotería en Estados Unidos es uno en 200 millones, o sea, lo que pasó fue asombroso. Si fue transparente, si se llega de alguna manera a decir que esto fue transparente, es un hecho matemático increíble, increíble de estudiar. Al otro día, el CNE reconoce a Maduro como el candidato ganador y empieza un silencio atronador en Caracas y en las grandes ciudades del país, pero un silencio de que la gente no salía y eso era un indicador importante, no solo por la gente que estaba triste por lo que había pasado, por el fraude que se había cometido, sino porque era evidente que no ganó. Si alguien gana, pues hay celebración en las calles. Caracas estaba en silencio. Los barrios populares estaban empezando a hacer como protestas un poco esporádicas, pero estaban todos, lo que nos dijeron a nosotros era esperando la comunicación oficial de la oposición para salir a movilizarse. La comunicación llega en la tarde, las movilizaciones llegan el martes, todo en familia, muy tranquilo, y empiezan a haber pequeños episodios de violencia, ya tenemos más de 12 muertos en el país, represión total por parte de los mecanismos del oficialismo hacia estas personas que se estaban quedando de los resultados, y en eso estamos hasta ahora. Represión hacia la oposición, represión hacia las figuras de esta oposición como María Corina Machado y Edmundo González, y una reacción de la comunidad internacional muy dividida entre quienes quieren tomar el asunto con mesura, dándole un poco de espacio a la negociación, y quienes con firmeza condenan de entrada lo que ocurrió en Venezuela. Sí, pues si bien en Caracas había silencio, pues por Colombia la situación no parecía muy distinta, o eso decían los analistas y distintas voces, que se extrañaban de que el presidente Gustavo Petro durara muchas horas sin decir nada. Entonces, Daniela, cuéntanos un poco por qué ese silencio y cómo se fue configurando la postura que finalmente tomó el gobierno. Digamos que esto empezó antes incluso de las elecciones. El presidente Petro trinó unos días antes de las elecciones que él iba a respetar el resultado que saliera en Venezuela, fuera el que fuera. Fuera el que fuera el ganador, él y su gobierno iban a reconocer el resultado. Claro, eso lo puso un poco en jaque cuando en efecto el Consejo Nacional Electoral define que es Nicolás Maduro el ganador. El presidente voló el lunes, el presidente estaba en París, en los Juegos Olímpicos, y cuando llegó a Colombia se había declarado a Maduro como presidente y la gente esperaba pues que poco tiempo después de que aterrizara se hiciera un pronunciamiento. Esto no sucedió, el presidente se pronunció, fue hasta el miércoles. Ese mismo lunes, después del lunes de esta semana, este lunes hablaron dos ministros, el canciller Luis Gilberto Morillo y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Y los dos con una postura muy, digamos, muchos la califican como muy tibia, digamos, ellos rechazaron la violencia a raíz de las protestas en Venezuela, pidieron transparencia en las elecciones y que era necesario respetar la voluntad popular. Pero digamos que nada muy concreto de si reconocían a Maduro como el ganador o lo rechazaban de tajo. Digamos que ahí estaba. Nosotros ese día supimos que Colombia estaba teniendo conversaciones con AMLO en México y con Lula en Brasil, que digamos que son los dos homólogos como de la izquierda democrática latinoamericana que se parecen en la línea de Petro. El único que se distanció de eso fue Boric, que sí dijo desde el inicio que había habido un fraude. Entonces salieron los dos ministros a decir esto, pero la gente seguía exigiéndole a Petro que hablara a él en nombre, pues como jefe de Estado de Colombia. El martes, desde el Ministerio del Interior, Cristo repite, la postura oficial de Colombia es la que ya dijimos nosotros dos, que rechazamos la violencia, que exigimos transparencia y que vamos a respetar la voluntad de Venezuela. Fue hasta el miércoles en la mañana que Petro trinó y digamos que su postura ahí fue un poquito más sólida. Dijo que había serias dudas sobre lo que había pasado en Venezuela y que era necesario que hubiera una veeduría internacional sobre los resultados y que se publicaran las actas. Entonces digamos que este sí fue una postura un poquito más fuerte, pero sin embargo esto se desdibujó menos de 12 horas después cuando Colombia, el embajador de Colombia ante la OEA, se abstuvo de votar por la resolución que pedía que se hicieran públicas las actas. Entonces digamos que si bien este silencio se rompió tres días después de las elecciones, fue un discurso que si bien seguía siendo un poco tibio, también se desfiguró muy pronto. Entonces esa ha sido un poco como la línea que se ha ido manejando y lo que le reprochan al presidente. Que igual la recepción de ese mensaje de Petro fue muy ambigua o muy, digamos, contrastó mucho porque había, como tú lo dices, muchos que decían que era tibia, pero otros que decían que era prudente y que fue también como en los dos sentidos, como que haya transparencia, es decir, no le cede todo a Maduro, pero vuelve a insistir en lo que he dicho antes de levanten sanciones, como un poquito ese discurso ambivalente como para no totalmente ceder todo, pero también mantener ahí esa posibilidad de negociación frente a Maduro, lo que pues es al final lo que está tratando de hacer Petro y los otros gobiernos con esta postura un poco mesurada y no salir a gritar fraude tan rápido. Claro, y digamos ese trino es larguísimo y el presidente habla, pues si bien dice este par de cosas, pues más que todo se enfoca en que nosotros como colombianos conocemos lo que implica la escalada de la violencia y que por eso pide que la violencia no se escale allá, como que digamos que no fue al hecho en sí mismo, sino también a lo mismo, a pedirle a Estados Unidos que por favor levantara el bloqueo, digamos que no fue al punto como muchos en Colombia esperaban que lo hiciera. Sí, y ya también hablando de la OEA, pues pasamos al tema que mucha gente también se pregunta y es qué podemos hacer, qué se puede hacer en este punto cuando estamos como en un callejón sin salida, de no salen las actas que además ya se cumplió el plazo legal para que el CNE hubiera liberado las actas, los datos desagregados, pues qué puede hacer la comunidad internacional. Se intenta esta resolución en la OEA en la que Colombia y Brasil se abstienen, México entiendo que estuvo ausente y eso también fue una decisión muy leída en ambos sentidos, de los que dicen no, no se le puede dar la más mínima concesión a Maduro, toca sin restricciones condenarlo, como pues sale luego la cancillería y analistas que respaldan esta postura de la OEA no es el escenario, Venezuela no está allí, Venezuela no confía en la OEA y si Petro, Lula y AMLO están tratando de tener una postura mediadora frente a Maduro, pues no se puede encerrar la puerta a respaldar un documento en una institución que Venezuela desconoce. Entonces, pues quisiera pasar ese tema de la comunidad internacional y como con esa misma división que tú señalabas, Camilo, pues qué puede hacer la comunidad internacional, hasta dónde puede llegar con antecedentes de fracaso como el del sarco diplomático. Yo creo que ahorita lo resumiste a la perfección explicando como el porqué de la posición de ciertos países, que nos disguste y todo en una posición democrática de la defensa de la democracia ante Venezuela, pero hay cosas de fondo que tenemos que entender. Entonces, dos puntos sobre ese asunto de la comunidad internacional. El primero es que a nivel histórico, la presión de la comunidad internacional es imprescindible en una transición a la democracia, eso lo hemos reconocido. ¿Es lo vital? No, no es el factor vital que nos lleva a una transición a la democracia. En este caso, en el caso particular de Venezuela, como en otros casos, es el factor militar, el del apoyo militar. Y es lo que tiene hoy todavía atornillado a Maduro en el poder, por ese lado. Pero sí es importante ese apoyo de la comunidad internacional. Hemos visto que es una fractura de las posiciones de toda la región, de los vecinos de Venezuela, particularmente en el caso de Colombia, de Brasil y un poco también más lejano de México, pero también en sintonía con esa postura. ¿Por qué? Es muy difícil para Colombia compartiendo frontera, también para Brasil compartiendo frontera con Venezuela y sobre todo siendo los actores, los únicos actores al ser aliados ideológicos de Maduro que pueden negociar con él en este momento. Tras bambalinas tenemos que entender que hay muchos diálogos entre la diplomacia de Brasil y la diplomacia de Colombia con Venezuela en este momento, de los que no sabemos detalle, y que esos diálogos se tienen que mantener abiertos. Entonces, un error de Petro, por ejemplo, sería salir a tener una postura tan radical como la tiene el gobierno de Miley en este momento, siendo ese actor tan principal en el tablero para romper con esos diálogos. ¿Qué conseguiríamos con eso? Que en efecto Venezuela se convierta en una paria por completo, que salgan más personas del país, que se derrumben las negociaciones, que vuelva un cerco diplomático y alejemos a Venezuela de todo el continente. ¿Y qué logramos con eso? El mismo escenario de 2019 no cambiaría nada. Entonces, en este momento es muy tenso y claro, la gente exige mucho una posición un poco más como la de Boric, un poco más democrática, pero para el presidente Petro y para el presidente Lula es un escenario mucho más difícil. Tras bambalinas están en negociaciones que tienen que seguir durante días y eso es lo que vamos a tener ahorita. Creo que más adelante hablaremos de qué viene próximamente, pero estas negociaciones y este proceso va a seguir durante un buen tiempo. Y entre los analistas también hay como mucho optimismo del alcance que pueda tener la comunidad internacional con antecedentes como los que ya ha habido en Venezuela, pero también se hacen muchas comparaciones con el caso nicaragüense, con Bielorrusia, incluso se convierten en parias internacionales, pero pues siguen funcionando. Yo creo que una de las frases que más hemos escuchado aquí en estos años de internacional es la comunidad internacional condena y eso se queda en la comunidad internacional condena prácticamente un meme, pero ¿qué hay más allá de la condena? No, los cambios tienen que venir de adentro, en eso sí tiene el sentido como lo que dice Petro, de que adentro tienen que solucionar las cosas, pero lo que no entiende él, y si no funcionan estas negociaciones de Brasil y Colombia con Venezuela, tanto Lula como Petro tienen que cambiar ya el discurso de es que la institucionalidad de Venezuela no puede resolver esto porque la institucionalidad de Venezuela está en manos del chavismo desde hace mucho tiempo. No le podemos dar como la funcionalidad y la transparencia a esas instituciones y órganos que le pertenecen a uno de los lados del partido. Sí, y precisamente está relacionado con esto la postura que toma Colombia en la OEA, Daniela. No sé si puedas hablarnos un poco más sobre la recepción que tuvo esa decisión en la OEA muy en línea con lo que está diciendo Camilo de Petro decidir arriesgar un poco el capital político porque hacia afuera se ve muy mal, pero está al parecer buscando un objetivo mayor. ¿Cómo fue ese racionamiento ahí? ¿Cómo ha sido la recepción de esa decisión? Digamos que creo que una de las cosas que más se reprochan de esa decisión es que se necesitaban 18 votos para que la resolución pasara y hubo 17 y que Colombia se haya abstenido. Pues es algo que le reprochan mucho desde fuera y desde adentro también. El expresidente Juan Manuel Santos dijo que era vergonzante. El alcalde de Bogotá, Carlos Galán, también dijo que era vergonzoso que él se hubiera abstenido. Bueno, el embajador ante la OEA, digamos que las razones que dieron un poco como ya lo hemos estado hablando, porque luego la cancillería, y devolvámonos un poco, esa misma mañana que se dio esa votación el presidente había hablado por primera vez sobre el tema, diciendo que precisamente lo que decían la resolución, que se hicieran públicas las actas con celeridad, que había pues dudas serias sobre el proceso electoral y 12 horas después Colombia no había votado en contra, si no se había abstenido. Entonces esa incoherencia en el discurso creo que es parte de lo que le reprochan muchos, además de lo de la prudencia, que siendo el país vecino, el país hermano, ese fuera un voto decisivo que no tuvo lugar. Entonces eso por un lado, que salió a decir la cancillería luego, porque por supuesto la cancillería tuvo que salir a explicar por qué se había abstenido de votar así, y dijeron lo que estabas diciendo, Aleja, que desde el 2019 Venezuela no se presentaba en la OEA, que no era el organismo para juzgarlo, un país que no estaba presente, no era el lugar para juzgar un país que no estaba presente, y que en el pasado había tenido antecedentes de no ser imparcial con la situación en Venezuela. Entonces digamos que se justificaron un poco de ahí, y de nuevo hicieron el llamado a detener la violencia, y etcétera. ¿Qué pasa? Cuando María Corina Machado, la líder de la oposición, trina sobre esta abstención, el presidente también le responde, y le dice, no es competencia de un gobierno extranjero decidir quién es el presidente de Venezuela, que claro, también de nuevo genera una ola reaccionaria acá, exigiéndole al presidente, si bien no es nuestra labor decidir quién es el presidente de Venezuela, si es nuestra labor rechazar lo que llaman un régimen en Venezuela. Entonces digamos, ahorita estábamos leyendo el editorial de hoy, y lo que decía básicamente es que la prudencia, la prudencia no tiene nada que ver con ser indiferente ante un régimen como el de Venezuela. Entonces digamos que eso ha sido un poco como el rechazo hacia la abstención, y hago énfasis en el tema de que fue un voto decisorio, ahí, por más allá de que tenga alcance o no las decisiones que tome la OEA, en realidad, lo que tú hablabas Camilo, yo creo que es más el papel internacional que asume Colombia de rechazo, contundente o no, ante esto, y porque ahorita también se me pasó decir, pero pues ayer ya tuvieron la llamada AMLO, el presidente Petro y Lula. Entonces digamos que es una respuesta tardía, para lo que pudo ser, y para lo que esperaba la comunidad internacional también, siendo un país vecino, pero que esa prudencia de pronto se les está yendo a la mano. Aquí justamente buscando el trino de María Corina, porque sí fue como ese intercambio de mensajes, pero no es del todo María Corina molesta, más porque entiendo que el gobierno está teniendo interlocución con todos los actores involucrados acá, con Estados Unidos, con la región, con la oposición, con el gobierno, bueno, con todo el mundo, entonces también es como ese intercambio de, no nos demos duro, pero se responden, y bueno, después también hubo otra ola de respuestas y reacciones. Dice, quería agregar, ah bueno, ya lo tienes tú. ¿Lo tienes? Sí. Dice, el embajador de Colombia en Telaea, cierra su pronunciamiento en esta sesión extraordinaria, planteando tres cosas. Primero, deben conocerse todas las actas. Segundo, que todas las actas sean auditadas por el mundo entero. Tres, que prevalezcan las garantías electorales para todos los sectores, y despejar cualquier duda sobre los escrutinios. Que no dice, es vergonzoso que Colombia se haya nada por el cielo, sino por el contrario, destacar los mensajes que para ella son favorables. Exacto, que tenían mucho que ver con lo que se estaba votando en la resolución, en mi lectura fue un poco como, Colombia claro, que quería esto a pesar de que se abstuvo de votar por esto mismo, y que fue quizás lo que llevó al presidente a responderle. Sí, sí. Yo quería agregar algo para complementar lo que dije ahorita, uniéndolo con lo que acabas de decir. Dos cositas, la primera es que me acordé de un antecedente, de Colombia en esta situación similar con Nicaragua en 2022, cuando hay una represión a la iglesia católica, Colombia se abstiene en una resolución, un proyecto de resolución de la OEA, y lo que dijo el gobierno, algunas fuentes, era que Colombia estaba manejando a nivel diplomático, unas negociaciones con el gobierno de Nicaragua, y que por eso estaba manejando eso de esta manera. ¿Qué pasó? No hubo al final negociaciones, no hubo presión, no hubo nada, y tampoco hubo presión desde un mecanismo como la OEA. Pero al final se dice que eso falló precisamente porque se filtró, entonces también creo yo que acá están manejando todo con pinzas, para que no se les vaya a desbaratar el Castillo Naipes. Y ahí es donde va mi segundo punto, de tuvimos un silencio, tal vez hasta positivo de Petro en los primeros días, manejando esa purvivencia, manejando, bueno, lo vamos a hacer todo como debería hacerse, para que entre otra vez, hacer el mismo Petro de siempre, de salir a contestar algunas comunicaciones, que generan más discordia en la población, que pueden ser en buenos términos con María Corina, también me acuerdo, creo que fue esta mañana o ayer, sale a contestarle a María Fernanda Cabal, un trino también desastroso, porque hay mucha tortura, mucha represión ahorita en Venezuela, como para que la derecha latinoamericana caiga, en difundir un video que era una película de Netflix, que le hace mal al movimiento de la oposición, María Fernanda Cabal dice, esto es lo que debería ver Petro, sobre la represión en Venezuela, y tú te ves una película, no puede ser así, y Petro le contesta, no podemos volver a caer en que esto es político, esto se trata entre la democracia y un régimen autoritario, así debería ser el debate, no izquierdas, derechas, olvidarnos de esas posiciones políticas, y creo que Petro debería retroceder a como comenzó la semana, si es el bien de negociar por debajo de cuerda, con el gobierno venezolano, con los actores de la oposición, que se mantenga en silencio, aunque a la gente le moleste, ese debería ser el deber ser. Y yo creo que también lo que trató de hacer un poco el presidente, fue como no hacer tan públicas las conversaciones que se estaban teniendo, porque si bien era un poco obvio que estaba hablando con Brasil, que estaba hablando con México, no fue hasta que Nicolás Maduro fue el que dijo, yo respeto mucho a Petro, yo he estado hablando con él, y yo le expliqué lo que está pasando acá, y que fue ahí la casa de Nariño que tuvo que salir a decir como, sí, sí estamos hablando con él, cosa que no habíamos dicho, pero también estamos hablando con todos los otros sectores, los actores políticos en Venezuela, como un poco como defendiéndose de algo que habían tratado, pues en mi percepción de ocultar, de que no fuera tan evidente. Entonces creo que sí, como que se ha ido lo que tú dices, desdibujando un poco este silencio, hasta que tienen que salir a dar explicaciones por cada una de las actuaciones que hace el presidente. Ya en este punto hablar de lo que viene para Venezuela es un poco, pues no sé, pretender tener la bola de cristal es difícil, pero pues hablemos de lo que puede venir en los próximos días, sobre todo con María Corina, que esta semana también escribe esta columna en el Wall Street Journal diciendo, estoy en la clandestinidad, temo por mi vida, sin embargo para este sábado pues ha convocado marchas, a qué se puede enfrentar, cuáles pueden ser los escenarios, y pues este sábado estamos pendientes de esas manifestaciones masivas de nuevo. La frase que más, repetimos los dos de lo más seguro es que quien sabe. Exacto. Lo más seguro es que quien sabe, pero si hay un escenario que veo yo, hablando con expertos, hablando con gente en Venezuela, y con los antecedentes vistos en otros momentos históricos, es el desgaste de Maduro. La élite política ve una reducción de los problemas económicos en Venezuela, no están mejor, pero no están empeorando, y no quieren volver a ese escenario en el que estaban empeorando, protegiendo sus intereses, también la élite quiere una salida de Maduro del poder, la élite que estaba con él hasta estas elecciones. La parte pobre que identificaba el movimiento del chavismo, también está contra Maduro en este momento, lo vemos en los barrios más populares de Caracas, hay protestas contra él inmensas. Que nunca se había visto. Que nunca se habían visto. Entonces es un escenario de desgaste, de desgaste, de desgaste que lo vimos en la caída también de la dictadura de 1958 en Venezuela, que nos va a producir una espera a nivel internacional, que todos los actores están en un momento muy tenso, mientras se negocia entre la oposición, entre el oficialismo, con la comunidad internacional, cómo se sale de esta crisis y cómo hay una transición democrática. Vital el papel de los militares acá, que tienen hoy por hoy muchos negocios controlados en Venezuela. Y sobre María Corina, diría yo que Maduro no se va a atrever en este momento a encarcelarla, porque sería perder completamente la posibilidad de una negociación con la comunidad internacional y con la oposición. En este momento, si en algún momento las conversaciones se trastocan, sí podríamos ver una mayor represión del oficialismo hacia la oposición. En este momento están con las garras encima de todos. La gente está muy nerviosa. Maduro dice que va a construir prisiones para las personas de la oposición. Si yo fuera un demócrata de otro país de la región, diría como no es quien necesito decir algo, pero no puedo. Entonces nos va a tocar esperar y esperar y esperar en ese escenario de desgaste. Ojalá no sea un desgaste de desaliento de la gente que cree que no podamos salir de esta situación, porque tal vez esta vez sí es diferente. Con todos los actores que hay en la mesa, con todas las posiciones que hay en la mesa, tal vez esta vez sí es diferente. Sí, en eso coinciden muchos analistas de que esta vez es diferente, porque es evidente que Maduro perdió buena parte de su base social, del apoyo popular. Y por lo mismo muchos dicen es poco probable, o sea, no es imposible porque pues todo lo hemos visto, pero es poco probable que pues Maduro detenga a María Corina o cualquier otra cosa, sobre todo también porque es una figura en este momento muy querida por la gente, ¿no? Y como este paralelo incluso como esta figura maternal, que se ha vuelto esta figura, esta líder en el país, sería algo también muy caótico y muy arriesgado hacer eso. Y hablando de maternal, el mundo, en las comunicaciones que ha salido al lado de María Corina, toda la gente lo identifica como una persona, pero es que Maduro está aquí, se da los golpes con Elon Musk, que se da los golpes con él y está el mundo así, mirando a todos con una calma tan, que produce tanta empatía, que hacer algo contra ellos alborotaría mucho más a las bases hoy que están en contra de Maduro dentro de Venezuela. Y frustraría cualquier esfuerzo internacional, pero pues bueno, también Maduro hemos visto cómo incumple sus acuerdos y pues nada es imposible, pero sería muy arriesgado. Y hablando de las diferencias, ya para cerrar sobre el caso de María Corina, María Corina no es Guaidó, María Corina no va a cometer el error de salir de Venezuela, como en cierto momento lo hizo Guaidó, e irse a Miami, porque eso beneficiaría en este momento el oficialismo. Ella ha dicho, o sea, la energía que maneja ella de al final hasta el final, no importa dónde, no importa cómo, ella está muy aferrada a ese principio, entonces no va a ser como Juan Guaidó, tenemos un escenario con actores tan diferentes, que hace que la situación misma sea muy diferente que antes. Sí, y bueno, finalmente ya se nos está acabando el tiempo, pero no quisiera que nos fuéramos sin tocar un tema fundamental para Colombia, y es el tema migratorio. De nuevo, esto puede estar muy ligado a cómo se resuelva esta crisis, que no sabemos todavía cómo va a ser, si va a ser ahora, si va a ser en más largo plazo, pero sin duda los analistas coinciden en que esto va a impactar la migración, de hecho ya lo ha venido haciendo desde el inicio de la, o del recrudecimiento de la represión desde principios de este año, pero quisiera, no sé cuál de los dos quiera tomar la pregunta sobre la preparación institucional de Colombia, si sabemos algo de parte de las instituciones sobre esa posible, pues no quisiera llamarlo ola, sino un comportamiento atípico en el flujo migratorio. Esperaría que si las negociaciones con Venezuela no surten efecto, y a Colombia le toca adoptar, porque creo que aquí la gente presionaría al gobierno a adoptar ya una posición totalmente crítica, que se van a romper las relaciones, retomar un discurso que tenían los gobiernos anteriores de que hay una crisis, porque eso se invisibilizó por completo en ciertos aspectos institucionales de la estructura del Estado, se perdieron muchos órganos que ejecutaban estos mecanismos para atender a los migrantes, y hoy por hoy no estamos preparados para una nueva salida de más migrantes de Venezuela. Ahora, a pesar de eso, digamos que las cosas salen bien, lo que algunos expertos nos dicen es que la gente no va a volver, por más que algunos sectores de la oposición digan como la gente va a volver a Venezuela, hay gente que ya está arraigada en otro país. Ya tuvo hijos fuera, ya están viviendo en otro lugar, pasa con, por ejemplo, el caso de Alemania cuando recibió a los refugiados también, la gente se queda ahí, echa raíces ahí, y hay gente que va a seguir cruzando, entonces en esos dos sentidos, tanto la gente como que se va a quedar acá, como la gente que va a seguir en ruta hacia el norte del continente, pues habrá que preparar un mecanismo, y al gobierno le tocaría reconocer después de todos estos años, que tiene que atender un desafío, no lo llamo, es un problema, hay un desafío que le puede sumar mucho al país, y que no ha atendido hasta ahora. Sí, el flujo siempre ha sido mixto, y los expertos coinciden en que ya ha habido esa migración, ya ha habido ese aumento, pese a que las cifras por el tapón del Darién y en la frontera sur de Estados Unidos vienen bajando, sí que ha habido un movimiento atípico desde el principio de personas que salen buscando protección por razones políticas, los invitamos también a que lean nuestro artículo de lado a lado esta semana, en el que distintos expertos y expertas opinan sobre este tema, que curiosamente Colombia está mejor preparada que hace 10 años, pero menos preparada que hace 2 por la invisibilización que ha tenido el tema migratorio en la agenda de este gobierno, pero pues es algo indudable, es algo que va a tener que atenderse, porque además históricamente los flujos migratorios han estado relacionados con la incertidumbre, los periodos de inestabilidad y los ciclos electorales, que en este caso son prácticamente equivalentes. Sí, yo coincido con ustedes en que al gobierno le tocaría retroceder un poco en el discurso, y es si uno ve las comunicaciones oficiales de la Casa de Nariño, los ministerios, el discurso es Venezuela pues tiene que encontrar una estabilidad política y una paz, y digamos que en ese sentido y con esa fe puesta en eso, no se reconoce que haya una posibilidad de que eso tenga repercusiones migratorias en Colombia, no hasta el momento, lo que reconoce el presidente y sus ministros es que puede afectar la estabilidad regional, y en términos de violencia él dijo puede ser una polarización violenta que nos afecte a nosotros también, pero no hay nada de migración en las comunicaciones oficiales desde arriba. Ahora, yo creo que los flujos migratorios pues tienen por supuesto un efecto económico muy marcado, que Colombia en este momento precisamente no está en el lugar en el que estaba, por ejemplo, antes de la pandemia. Entonces, digamos, no sé, el proyecto de ley sobre el presupuesto para el próximo año son un poco más de 500 billones de pesos, de los cuales 12 tienen que salir de la reforma tributaria. Es decir, hay muchas dudas sobre el clima económico en Colombia, que yo creo que eso no es un factor menor a la hora de analizar pues los posibles flujos migratorios que vengan de esto. Entonces, yo creo que institucionalmente no hay un plan precisamente por lo primero, porque no se reconoce que eso vaya a ser realmente un problema de aquí a un tiempo. Pero de nuevo eso es... Sí, pues en el artículo leíamos que Migración Colombia está preparando una reunión precisamente para empezar a demarcar ese plan, pero pues es un tema urgente. Podríamos seguir acá todo el día, pero pues se nos acaba el tiempo. Camilo y Daniela, muchísimas gracias por sus análisis, por sus impresiones y pues seguiremos atentos a lo que se siga desarrollando con este tema en Venezuela. Sigan todo el cubrimiento. Los invitamos a que sigan todo el cubrimiento, a conocer los análisis sobre esta difícil coyuntura. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros en este espacio y síganos en todas nuestras plataformas. Nos encontramos de nuevo en otra edición de Mesa Redonda en una próxima oportunidad. Hasta pronto.